Música Apreciados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a estos momentos de meditación diaria de un versículo de la palabra de Dios. Hoy nuestra meditación lleva por título Ejerce Influencia Salvadora. Y antes de leer el pasaje bíblico vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amante Padre Celestial, nos acercamos a ti en plena confianza de fe y venimos a suplicarte la porción necesaria este día para hacer tu voluntad. Queremos agradarte, queremos hacer aquellas cosas que traigan honra y gloria a tu nombre. Dirígenos en el estudio de tu palabra, inspíranos de tal manera que podamos ejercer esa influencia salvadora a todo nuestro alrededor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 28 de abril, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos 7 y 8. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¡Qué hermoso testimonio de esos hermanos de Tesalónica! ¡Cómo su influencia se regó por toda la provincia de Macedonia y Acaya! Ejerce influencia salvadora Si podéis ejercer influencia salvadora sobre una sola alma, recordad que hay gozo en los cielos por el que se arrepiente. Mediante sensatos esfuerzos podéis ser el medio de llevar nuevamente las ovejas perdidas al redil de Jesús. Aunque seáis jóvenes, debéis trabajar con Cristo. Si tenéis su Espíritu en vuestro corazón, podréis hacer mucho más de lo que creéis o de lo que os imagináis. Si vuestro ejemplo es como el de Cristo, con sólo eso, sin que digáis una sola palabra, ayudaréis a muchos. La paciente constancia en el bienhacer inspirará a otros a entrar por el sendero de la verdad y la justicia. Tened la precaución de empezar bien y luego seguid adelante serenamente. El firme propósito que os anima al seguir buenos principios influirá sobre las almas, de manera que las inducirá a seguir la orientación adecuada. El bien que podéis hacer no tiene límites si decidís que la palabra de Dios sea la norma de vuestra vida y gobierne vuestros actos con sus preceptos y conseguís que sean una bendición todos vuestros propósitos y esfuerzos realizados en el cumplimiento de vuestro deber. El éxito coronará vuestro empeño. Los jóvenes que se consagran a Dios ejercerán una poderosa influencia para el bien. Los predicadores u obreros laicos de edad avanzada no tienen la mitad de la influencia benéfica que pueden ejercer sobre sus compañeros. los jóvenes consagrados a Dios. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa tiene una influencia casi irresistible. La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que puede predicarse en favor del cristianismo. Dios nos da el privilegio de ser una influencia salvadora todo a nuestro alrededor y como vimos en el primer párrafo de nuestra lectura hoy una sola alma que se gane para Cristo que la lleve al arrepentimiento y a seguir por los buenos caminos produce gozo y alegría en el cielo. Así hagamos y así obremos de tal manera que nuestra influencia sea para salvación. que el Señor Jesús nos bendiga. Oremos. Padre Santo hoy venimos a ti agradecidos por el privilegio de conocerte de conocer estas preciosas verdades y saber que todo lo que tú nos pides todas tus demandas realmente son promesas de habilitación para poderlas hacer promesas de fuerza para lograr lo que tú nos pides nunca nos dejas solos y por eso en esta hora nos encomendamos a ti para que cada paso que demos sea en firme para el bien para que nuestra influencia nuestras palabras nuestros actos nuestra conducta aún nuestra manera de vestirnos influya positivamente para aquellos con los cuales entramos en contacto. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que en este día se propone vivir para tu gloria y llénanos llénanos de tu poder para hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto con el cual concluimos hoy 28 de abril se encuentra en Romanos 8, 31 y 32 y dice ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Que así sea. Amén. Cuando estés cansado y abatido Dilo a Cristo Dilo a Cristo Angustiado ojo en los oído Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo mejor otro no hay como el amante hermano Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo 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 Si en tu vida hay faldas ocultadas Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo Dilo a Cristo 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 Si saber de tu mañana quieres Dilo a Cristo 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 Él es tu amigo mejor Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor Que perturba y contempla la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo Que en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video